Hola, ¿qué tal? Estoy de nuevo con ustedes dando los mejores consejos de ahorros. En esta oportunidad aprenderás cómo pagar rápido las tarjetas de crédito. Comencemos. Algunas veces hemos estado pasando por una mala racha y no disponemos del capital suficiente para cubrir nuestros gastos. Se nos hace más fácil recurrir a las tarjetas de crédito para costear las necesidades en vez de sustituir algunas, eliminarlas o reducirlas. Es ahí donde no siempre la ecuación resulta. Es algo bárbaro. Planificar sobre cómo eliminar las deudas de las tarjetas de crédito son una opción viable para salir de esas molestas deudas de modo sencillo. Toma nota. Identifica las necesidades reales de los deseos compulsivos. Si logras identificar aquellos gastos no esenciales que puedes descartar para lograr disminuir el gasto e invertir el dinero que recibes en el pago de las deudas, te irá muy bien. Planifica en equipo. No es cuestión de trabajar por cuenta propia. Es cómo salir de las deudas. Recuerda que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar cualquier objetivo. Realiza ajustes a tus gastos cotidianos. Realiza un presupuesto donde puedas incluir tus ingresos, egresos y deudas contraídas. Así podrás identificar el foco que más dinero requiere, con lo cual podrás recortar los gastos. Reduce el consumo de tus datos móviles y de llamadas y mensajes de tu celular. Trata de cambiarte a un plan más económico si no consumes mucho o por el contrario pasa a un plan más costoso pero que te permita mantenerte dentro del presupuesto. Y que no sea necesario tener que pagar por consumos adicionales al final del mes. Trata de hacer la compra del mercado luego de haber comido en casa. Comprar comida con el estómago lleno te ayuda a no comprar de forma compulsiva. Sin saberlo, cuando vas al mercado con hambre, eres más propenso a comprar por impulso. Muchos pensarán que es algo descabellado intentar ahorrar cuando se tienen deudas, pero es realmente factible si se organizan las prioridades. Que tu fondo de emergencia sea intocable. Procura utilizarlo para lo que realmente fue creado. Una emergencia. Si se acerca una fiesta o celebración familiar, puedes apelar a tu creatividad. No es necesario ir a los grandes almacenes para comprar los regalos. No necesitas comprar un objeto costoso, con el cual terminarás más endeudado. Pago mínimo es el enemigo silencioso de todo tarjetaviente. Muchas personas creen que realizar el pago mínimo es su salvación, pero en realidad es un paño de agua tibia que te hace seguir endeudado incluso por más tiempo del que estimabas. Trata de cargar con una sola tarjeta de crédito en tu cartera. Una que solamente puedas usar en caso de emergencia o para un pequeño gasto que estés seguro que podrás pagar en corto plazo. Te invito a que sigas estos pequeños pasos para que puedas salir de tus deudas. Nos vemos en la próxima.